Hola amigos, es un gusto saludarlos, soy Doris Alonso, y bueno, gracias por escuchar Amor, todas las mañanas los estamos acompañando en el Morning Show, y es un placer tenerlos nuevamente. Y en esta ocasión, yo te quiero decir, amiga, que si el amor te duele, si el amor te aprieta en este momento, amiga, date cuenta, si tienes que forzar las cosas, entonces la situación o la persona no es de tu talla, la tienes que dejar partir, tienes que dejar que sea libre, porque de ahí tú no eres. Entonces, aplica, en serio, de todo corazón, escúchalo bien y grábatelo en la cabeza. Aplica para zapatos, anillos, amistades y también para las relaciones amorosas. Aguas, besos, que tengas un gran día.